Bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta en WWE 2K24, eh, my carrera, mi carrera, ¿qué pasa? Las cosas entre nosotros se torcieron cuando peleamos por el título universal de la WWE, fue una lucha encarnizada, pero para mí no es nuevo, ya lo viví cuando estaba en el truco, eh, de pronto pensaba, hombre, esa va a pasar, lo que está haciendo Miz con Kane y contigo no está bien, pero creo que sé cómo puedes quitarte de encima a ese monstruo rojo. No me viene mal tu consejo, y más ahora que sé que Miz va a anunciar un combate por el título contra Kane, es que nos quieren quitar, como sea, me alegra que quieras escucharme, pero iremos a otro sitio, Miz tiene oídos en todos lados, las paredes, lo que sea, vamos allá, quédate en el aparcamiento, lo tendré en cuenta, Lita también se ha ofrecido, o sea, a todo el mundo, recibir ayuda de Lita, recibir ayuda de... Ah, es que a mí me gusta más Lita, men, entonces, me voy con Lita, parce, yo sé que me va a engañar, me va a hacer de todo, pero es que Lita, Lita es Lita, gracias, ¿no? Pero Lita, conoce a Kane como la palma de su mano, quiero saber qué tiene en mente, como quieras, eso sí, cuando Kane te gane y se quede con tu título, recuerda que podrías haberlo evitado tú mismo. Ahora ese parcerito, acá no me venga a meter psicología ni nada por el estilo, solo me quieren robar mi título, muchachos, como me los trata la vida, ¿bien o qué? Bienvenidos, espero que toman de maravilla, qué pena, si yo no subí video, men, o sea, no lo sé, pero todos los días videito, ya dije, men, y también debemos de seguir con lo que es el showcase, y yo sé que se va a poner muy brutal, acá está Lita, oh, Lita, cuando yo era chiquito, men, veía Lita y yo decía, wow. Gracias por ayudarme contra Kane, pero ¿por qué vamos a México? ¿Qué tiene eso que ver con mi objetivo? Mira, yo empecé en México y acabé luchando en antrorex, sitios oscuros y peligrosos. Oh, vale, ok. Antes de venir a la WWE con la serie de Kane, me topé en la selva la canadona con un monstruo del mismo estilo, al que llamaban la Llama Roja. ¿Cómo allá? Está investigando y lo he encontrado, así que nos vamos a México porque si sobrevives a la Llama Roja, quizás consigas derrotar a mi querido ex marido. ¡Ey, vámonos! Sí, cuando mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. ¡Ay, ay, voy colita! ¡Ir a México, güey! ¡Vamos pa' México, qué rico! Ay, parce, me encantaría volver a México, país bonito, gente bonita, gente amable. ¡Qué rico! Pero bueno, esperemos que en algún momento de nuestras vidas se pueda dar eso de vuelta. Y bueno, seguimos con Mike Rice. Como les estaba diciendo, parce, tenemos que sacarle el jugo a este WWE que está bastante bueno, men. Está muy bueno. ¡Ay, mira qué bonito! Estos escenarios de México siempre son bien peculiares. Son iguales desde que salieron por primera vez como en el 2000, ¿qué? ¿2015? ¿15? No sé, algo así. Siempre cuando íbamos a México era así, tal cual. Yo creo que debe ser la misma plazoleta, debe ser la misma cosa. Ahí está, parcero. Tenemos que ganarle a este man para tener como... ¿Cómo decirlo? El entrenamiento necesario para ganar a Ken. ¿Cómo lo ve? Va a estar duro, llama roja. ¿O cómo le decimos? Re contra hiper mega llamazota. Ahí está, papá. Vámonos, vámonos, mi gente. Yo creo que vamos a sufrir un poquito en este combate. Me parece que yo ya le activé la sangre, muchachos. Qué pena ir con ustedes que siempre es que activarle la sangre y nada. En fin, ahí debe venir el bizaboso de Jeskat. Acá nos espera este parcerito con toda la moral, con todo el ánimo del mundo para destrozarnos. ¡Dios! ¡Míralo! Y con la acompañantelita. ¡Wow! No, es que estamos hechos, parcero. Estamos hechos, men. Vamos allá, vamos a saltar escena. Y a lo que vinimos. Yo, pues, ya mitad roja. Vamos a ver qué es lo que tienes, parcero. Vamos a ver con calma, vamos a empezar. Derrota a ese monstruo para prepararte para Ken. Ahí está. Oh, papi, que es que lo vamos a tener bien heavy. Ahí está. ¿No le podemos volar? No, señor. ¡Ay! ¡Me aturdió de una! ¿Qué? ¡Wey, madre! Ustedes se imaginan, men, que le ganan a un campeón de la WWE. Por ahí, en... No estoy diciendo que la lucha de México no sea buena, porque es de las mejores luchas que hay. Pero, pues, no sabemos qué clase de lucha es la que está este parcero de la llama roja. ¿Me entienden? ¿Me entienden el punto? Que le ganan a un campeón de la WWE por ahí en una lucha. Está raro. ¡Ay, mira a Lita tan agresiva! ¡Lita! ¡Mamita! ¿Qué pasó? Ahí está. Nice. Nice. ¡Y ama! No, pero es que no le puedo pegar con el palo de Kendo. ¡Lita, señorita! O sea, que... No me le puede volar. O que se va a me aturdir de una. Yo creo que si le pego, pierdo, ¿no? ¿Por qué Lita me trajo ese palo? No lo sé. Aturdí de vuelta, ¿cierto? ¡Mira, mira! Es que me quita mucha vida. Me quita mucha... ¡Ay! Me le quería volar. Pero no. ¡Toma! ¡No, papi! Es que ¿quién levanta a The Red Flame? ¿Quién lo levanta? Mira, Lita. ¡Mira! ¡Mírala! Es que mírala, me... Ahí está movimiento personal. No me le puedo escapar. Acá sí me le puedo escapar. ¡Kio, papito! ¡Kio, mijito! Ahí está mi movimiento personal. Y... Y el remate. Ese es nuestro remate. A ver si le podemos ganar la llama roja de una. Ahí está. Easy peasy. Ah, yo no creé. Uno, dos, tres. ¡Wow! Es que somos campeones de la WWE, man. O sea... ¿Qué más? ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! Ahora dice que Ken vino y me buscó acá. Y que Lita nos hizo tremendo... ¿Cómo se dice? Tremendo... Emboscada. Está bonito. Está bonito acá el encuadre con México. Está muy bonito. ¡Oh! Nos fuimos para México, papá. Y le demostramos al mundo lo grandes que somos. Es más... Miren qué propaganda tan brutal para la WWE. ¿No les parece? Llevando... Dando a conocer la WWE por si no la conoces. Pero bueno... Mira ahí... Entrenar con Lita en México. ¿En serio ese es tu plan, Yescar? Pues vas a necesitar algo más de ayuda. Porque he decidido que luchas contra Kane en un combate de ataúd. ¡De ataúd! Me parece que la próxima semana las cosas van a cambiar mucho. ¡Dios mío! Me gusta. Me gusta. Mejoras de atributo, muchachos. Bueno, ha llegado el momento de mejorar a nuestro parcerito. Y ustedes van a ver qué es lo que le vamos a poner. Así que acá vamos a subirle de a una a todos, parce. Porque... Vamos a ver cuánto nos da. Tengo 50. Y nos da hasta ahí. Vamos a usarlos. ¿Cuántos puntos tengo? Ahí. Quedamos con media 81. Somos unos cracks de cracks. Vamos a seguir subiendo de a uno, mi gente. Porque es que esto es lo que... Ya no nos da. Ya no nos da. Hasta ahí nos trajo el río. Ahí está. Poco a poco, men. Porque tenemos que mejorar bastante. Ahora vamos para atrás. Y listo. Vámonos. Directos. Lita, mamita, ¿qué necesita? ¿Cómo fue? ¿Qué tienes para mí? La llama roja es tal como decía Lita. Tengo todo el cuerpo reventado. Es una leyenda. Un monstruo. Y ya estás viendo lo bestia que es, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Pues Kane va a ser peor. Especialmente ahora que es un combate de ataúd. ¡Párese! ¡Un combate de ataúd! Ganar a Kane con sus propias armas hará que te ganes el respeto del universo de WWE. Si sabes el esfuerzo que tendrás que hacer para conseguirlo, haré lo que haga falta. Y más. Cuando el coraje y la determinación no bastan para meter a Kane en el ratado, tienes que recorrer algún truco extra. ¿Como cuál? Como que llegue a SmackDown, echa un ojo a tu equipaje. Cuando lo uses, dile a Kane que su ex le manda recuerdos. ¡Qué lita! ¡Qué lita! ¡Y ese va a ser el combate! Dios mío, tengo miedo. Vamos directo al combate. No estoy preparado. Muchachos, no estoy preparado para esto. No estoy preparado para esto, mi gente. ¡And the Spirit! WWE Universal Championship. Nice, a ver. Ahí entra el crack de crack. Muchachos, vamos a dejar la central. Dios mío. Pensé que íbamos a entrar nosotros. Están presentando de verdad que... ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Las iban a poder poner la música y todo lo que trae el juego para darle más acción, más moral a esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Contra Kane! Tengo, tengo miedo. ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo, tengo miedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Bum! ¡Ey, gracias a todos los que están revendiendo el botón de like! Son los mejores ustedes, men. Son los más bellos del mundo. Ahí está mi gente. ¿Cómo fue? ¿Quién dijo yo? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Chu, chu, chu! ¡Ahí está mi gente! ¡Vámonos allá! ¡Ahí está Junior! ¡El animalazo! ¡El crack de cracks! ¡Que no tendrá nada! ¡Va a ser contra Kane! Vamos a saltar la escena, men. Muy bonito. Aunque debería dejar, parce. Puede ser nuestra última vez con nuestro título. ¡Ah! ¡El ataúd! ¡Chachos, el ataúd! ¡Dios mío! No hay pido en juego en sumisiones, en calificaciones, ni con no. La única manera de ganar es que una Superstar obligue a su oponente a entrar en el ataúd. Después de cerrar la etapa del ataúd, la Superstar será declarada ganadora. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ahora sí en qué nos hemos metido! ¡Tengo miedo! ¡Ay, parce! ¡Ahí está! Por nuestro título de la WWE. A ver, yo pongo mi carota para que después no me pongan copyright. ¡Es mío el video! ¡Por favor! ¡Esto no es de la vida real! ¡Es un juego! ¡Señores que revisan los videos! Cosa que no creo que haya. ¡Alguien! ¡Tengo miedo, mi gente! ¡Gaam! ¡Wow, parce! Yo creo que luchadores como este, como el Undertaker y los de esa época, difícil volver a verlos. ¿Qué opinan ustedes? Eran muy bestias. ¡Undisputed! ¡Y WWE! ¡Universal! ¡Champión! ¡Ahí está mi gente! ¡Oh, baby! qué rico bueno ahí está el título bueno mi gente a lo que vinimos yo fui a pelear a méxico solamente para entrenar y destrozarte me entiendes entiende la determinación que yo tengo para meterme un viaje papi hasta méxico hermanito este combate va a ser mío mío este combate va a ser mío y nadie ni tú ni el mismísimo undertaker o el que me traigan va a pararme yo soy una bestia soy un animalazo me nadie podrá conmigo no mira perdón perdón ay demasiado tarde ay dios mío ay dios mío no no con calma papi qué pasó gente gente bella por favor espero que hayan debido sus palomitas porque esto va para largo esto va para qué va a ser a verdad que nos podemos dar con todo cierto me gusta me gusta me gusta que va a sacar que hay hoy el vaso que hay papi que hay como que con un mazo parece quiere sacar el combate pero de una no por lo que veo ay el ataúd se está acercando al ataúd mi gente abrió la tapa tengo miedo men es que tengo mucho miedo a ver yo con que le doy con una con el de kendo que es de los que más me gusta ahí está venga pues papi está muy machito pues papi está muy macho cómo fue ya que ya activé la sangre pa creo pues si activamos la sangre venga muchachos veamos si si activamos la sangre venga madre lo siento gente lo siento jura no para si es que me va a destrozar que mi capturadora está como parpadeando no así fue madre que hombre armados a ver si kane no ya estaríamos soltando sangre men eso para el show está perfecto venganza de juego sucio a eso que me van a poner a mí a hacer eso a lo bien ok bien usa los puños americanos contra kane bueno parece que está como difícil está como difícil men nada no es nada que me puedo volar hermano armado bien, 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 bien no puede ser ah no es lo peor que lo pueden poner a hacer a uno men hay que tener el dedo bien, bien afinadito su guapo es pobre kane ay el bate yo no había a mí no me salió el bate ahora que mentira pase bueno los puños americanos ¿cuáles son mis puños americanos? oh shit venga a amar con que se hacen los puños americanos ah, o sea, sí o sí toca hacerlo con... ok ay, ay, ay venga, no le volamos acá creo ay no pero cómo vas a caer en el ataúd, Jessica ahora lo cierra como si nada no 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 no, 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 no yo pues perro ¿cómo me vas a ganar así de fácil? chaloca ay no, me va a tumbar paz aquí, vete pa' allá y ¡toma! Te gusta Que me quieres ganar así de rap Ya Kane, esperaba más de ti papi Puño americano, cierto, es este Ahí está papi Y ahora este Dios mío, ahí está niño Vámonos Bueno, al parecer ese no era el movimiento que yo iba a hacer Pero bueno, vamos allá Venga Kane Ahí está Toma Está difícil, venga Kane Venga, venga Tengo que usar la vuelta esa De vuelta, pero esa no es Ahí está Qué papito Qué rico, ¿no? Vamos a ver, ahora que tenemos esto Yo creo que ahora sí podemos A ver Nada, me No me da por hacerlo Lastimosamente no me da por hacerlo hasta el momento Ahí está Si le hacemos Nada, me Lo siento, mi gente Pero se supone que el movimiento es más o menos así Y no es poderío, o sea No me sale la opción Así que vamos a aprovechar y vamos a darle bien de verdad Rasa ¿Papí? No, que salve a bajin他的 Qué salve mal chico No, que salve a bajissima ids Ah Boom 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 Assá Documento Puy por ti toma, bueno creo que acá fue creo que acá fue, toma ah, eso era lo que había que hacer let's go casi que no logro hacer eso hermano mira Kane papi toma cariño y pa' Kane, como así que es que nos va a ganar así como así, vamos pa' adentro papi, ahí está, vamos a meterlo en un ataúd, va a ser sencilla la vuelta Kane esperaba más de ti hermano, yo sé que lo tengo en dificultad normal, porque si no me estaría destrozando, pero tranquilos que le voy a asegurar la dificultad simplemente mientras vuelvo a recobrar la habilidad pa' abogar esta vuelta y entonces Kane que pasó, se acabó o no aaa Kane va a morir ahí está su Kane pero mi gente, vamos pa' allá mire quien va pa' el ataúd pa' el ataúd, no no no, no, no ay, no me vola ay, yo dije que ganando victoria oh, oh no papi, estoy aturdido si me quiero hacer la garra lo que sea, me tienes que levantar ahí está caíste y ahí viene quien va pa' el ataúd ay, pase a meter al ataúd a Kane va a estar heavy va pa' allá nene de una vuelve y juega vuelve y juega vuelve y juega bueno parece pa' salirme es que no me deja salir no sé por qué no me quiere dejar salir ahí está sal, sal, sal cerrar, cerrar ahí está con ese, con ese, con ese con ese sí, 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 sí sí, sí, sí pero qué pasó vamos pone mucha resistencia como dice el narrador no parce bien heavy bien heavy bien heavy bien heavy güey 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 por fin loco oh 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 quedé muerto quedé cansado no puede serme ay parce visaje visaje Reigns visaje qué visajoso que si estoy ahí es solo por vos el universo W tampoco nadie lo olvidará puede que ostentes el título universal de la WWE un año dos, tres lo que sea no importa no eres más que un inquilino yo soy el propietario oh vea pues este visajoso ahora sí estás disfrutando de algo que no te pertenece porque su dueño está a otro menesteres por ahora nos vemos campeón ah qué visaje parce que no se deje ver mijo no se deje ver no se deje lo vas a tener duro papá ahí está como la de mí gente van a venir a otra vez a vocear acá dice que el título no lo merecemos y que nos lo prestaron y que se abran gente los quiero los amo gracias por todo el apoyo espero hayan disfrutado este video en los comentarios absolutamente todo lo que quieran que me vaya muy bien que no me los pise un tren si quieren más y más rápido revienten el botón de like adiós